Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Salto de la Trucha, ubicado a tan solo 5 minutos de la entrada de Jico. Pues acá le ofrecemos la trucha fresca, incluso la pueden pescar y se la preparamos al gusto del cliente. Nuestro acceso está en muy buenas condiciones, tenemos señalamientos, hay una área grande de estacionamiento, área verde con juegos, el paseo a caballo. Tenemos área para camping, pues es lo que le podemos ofrecer. Pues sí, ahí está el mapa, como nuestro acceso más fácil para llegar aquí, siguiendo el acceso del mapa son máximo 10 minutos hasta el restaurante. Ok. La gente que nos ha venido a visitar, pues les ha gustado y vuelven a regresar. Bueno, pues la invitación está hecha, tan solo 5 minutos de la entrada a Jico. Este restaurante campestre, es la orilla de río, hay mucha seguridad, es algo familiar. Gracias, continuamos con más aquí en Jico, Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!